Un accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este martes. Los involucrados dos conductores de motocicletas. El hecho que se registró a inmediaciones del puente Hualiqueme de esta ciudad deja considerables daños materiales y a un menor de edad con algunas lesiones. Paramédicos del 911 llegaron hasta la zona para atender la incidencia vial. Paramédicos de la unidad médico de emergencias del 911 están atendiendo a un menor que resultó con algunas lesiones. También al mismo tiempo los agentes de la sección de investigación de accidentes de tránsito han llegado hasta la zona para tomar nota del incidente. Llevan en este momento al menor trasladado hasta un centro asistencial de la zona. Lleva algunas lesiones en sus rodillas y también en sus pies. Son dos motocicletas las que se han visto involucradas a esta hora de la tarde cuando se registra este accidente de tránsito. Y pues aquí está, ¿verdad? Aquí estamos hablando de algo. El hombre quiere que pueda arreglar. Podemos arreglar solamente con él. Y hasta ahí no más queda. Yo le estoy mostrando mis propensas y mis documentos ya andan en regla. Y yo le estoy diciendo y le doy mi palabra. Vamos a la caja, le doy el dinero y le arregló la moto. Bueno, ahí está. En este momento están los agentes de tránsito, ¿verdad? El clase Tres Rivas tratando de llegar a un acuerdo extrajudicial. Agentes de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte llegaron al lugar para tomar nota del incidente. Siempre que tienen un accidente o tienen una colisión, las personas no se ponen de acuerdo siempre y cuando, Cristian, ellos quieren ganar. Todos en un accidente, todos quieren ser ganadores. Y recuerden que ahí es como un partido de fútbol, hay un perdedor y hay un ganador. Ahora, ¿la ley establece que puede darse un acuerdo extrajudicial en la goberta? Así es. ¿O queda conciliación de qué? Ellos quedan que ellos pueden llegar a un acuerdo, a un arreglo entre ellos mismos. Pero lo más conveniente es que nosotros les decimos que mejor esperen el parte de tránsito, se haga con tránsito para que sea la mejor conciliación. No así de boca, porque hay algunos que prometen, hoy te pago, mañana no. Entonces, para mí, yo lo que les estoy diciendo a ellos, que se van a hacer, que levanten el parte, eso es lo que se necesita. Aquí ya vinieron los compañeros, ellos lo que tienen que saber, van a levantar el parte y qué es lo que van a hacer. Ahora, en estos casos, cuando ocurren este tipo de accidentes, Méndez y una de las partes no andan sus documentos. Esa es una infracción de tránsito que anda cometiendo el que no anda documento, nada más. Entonces, si él es ganador o es perdedor, siempre va a pagar esas infracciones de tránsito, porque... ¿Se pide una licencia? Exactamente, para hacerle la infracción por andar sin licencia. Son varios los accidentes de tránsito que se están registrando a diario en la región sur del país, confirmaron las autoridades. Un poco medio caliente con los de las motocicletas, pero ahí estamos trabajando siempre. ¿Y mañana también uno entra en motocicletas, verdad? Sí, hubo uno allá por el estadio y la verdad que no sé que lo que le está pasando a la gente, que andan trabajando descuidados, no andan al manejo defensivo. Yo siempre lo recomiendo, que anden con paciencia, que anden con tranquilidad para que haya una mejor conducción. Porque imagínese, un accidente también, al final nadie quiere perder, pero cuesta, no daño material. Así es, aquí solo daño material, lealmente, la mera realidad es que tener paciencia. Y siempre lo hemos visto, de que en los accidentes nadie quiere ser perdedor. Y siempre tiene que salir un perdedor y un ganador. Los accidentes de tránsito se han convertido en la segunda causa de muerte en Honduras. Cristian Escaño Metro TV Noticias.